Viva, 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 eh, lleno de mi corazón, nunca nací no suciende, si tiene, si tiene, si tiene, si tiene. ¡Ahí está! Viva la mitad, la mitad, la mitad, la suciende, suelo, suelo, su cara, su cara. ¡Vamos, chulo! Por el saber que te quiero, no traté de alabarme tú, por el mismo que te quiero, soy tu alma, hasta de odiar que yo. Gracias por ver el video. y a ver, me hace ¡Uh! ¡Esto es un gol! ¡Uh! ¡Yoba! ¡Abaladas con el aire! ¡Iban al aire! ¡A ver! ¡Agua! ¡Misparima con agua! ¡Misparima con agua! ¡Ah! ¡Misparima! ¡Iban al mar! ¡Uh! ¡Canta! ¡Canta! Cuando un amor te muere ¡Cuando un amor te muere! ¡Cabéis chiquiri de a dónde vas! ¡Cabéis chiquiri de a dónde vas! ¡Uh! ¡Uh! Cuando un amor te muere de ti, ser chiqui yo te entiendo sin hablar de yo Te amo, sin quererte yo te quiero Dándole porque es imposible Seguir viviendo esta agonía Quiero que se vayan lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Seguro que yo te digo Sin decirte yo te siento Sin amarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Y tú nunca sabías nada Sin decirte yo te amo Sin quererte yo te quiero A donde vi en tus ojos que me querías Y te besé Saboreando tus labios dulces Y agratando la almohada Me desperté Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo Sin quererte yo te quiero Yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Y te has dado cuenta de ese muchacho Al que no abruga Dios lo ayuda Y eso espero con el paso Para no ser cortines velados Ay mamá Cuéntame Tocamelo Solo, solo, solo para ti Solo, solo para ti Solo para ti Para ti Solo para ti Solo para ti Seré El cerro con esperanza Que algún día te lo hagan Y algún día te lo hagan Y aquí no existe yo te siento Sin amarte yo te amo Con abrazón al aire Las lágrimas al mar Pero el amor cuando muere Y el amor cuando muere Dejame Build me a mí Hijo Y entre Y te hele ¡Suscríbete!